Bueno, estamos juntos. Padre, muchísimas gracias por haber la invitación para cantar. A mi ser y junto a mi hermano, a ti. Tantas veces me he matado, tantas veces me he morido. Sin embargo estoy aquí resucitando. Gracias, soy a la vez, gracias a la mano con puñal. Porque me mando tan mal y seguí cantando. Cantando al sol como la cigana. Después de un año bajo la tierra. Igual que sobreviviente. Después de la guerra. Tantas veces me borraron, tantas desaparecí. A mi propia tierra fui sola y lloró. Viste un nudo en el pañuelo, pero me olvidé después. Que no era la única vez que no era la única vez. Y seguí cantando. Cantando al sol como la cigana. Después de un año bajo la tierra. Igual que sobreviviente. Que vuelve de la guerra. Cuántas veces te mataron, tantas resucitarás. Cuántas noches pasarás desesperando. Y a la hora del náufrago y la de la oscuridad. Alguien te rescatarás. Para ir cantando. Cantando al sol como la cigarra. Después de un año bajo la tierra. Después de un año bajo la tierra. Igual que sobreviviente. Que vuelve de la guerra. Más de la tierra. No. 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 No.